El Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán cerró esta semana con paro de brazos caídos en sus planteles al interior del Estado debido a la exigencia de pagos de 2017. En entrevista para Cuadratín, Iván Madero Naranjo, director de dicho sistema educativo, reconoció esta institución y aseveró que están a la espera de la llegada de recursos para saldar estos pendientes con los agremiados. Fíjate que el año pasado no les pagamos lo que legítimamente les corresponde, lo que se llama guinaldo y prima vacacional, por el asunto que yo te comentaba del anexo, que se firmó un poco tarde, se firmó en diciembre. Ese anexo llega de México, de la Federación, tiene que ser avalado por el ciudadano gobernador, el secretario de Finanzas, eso lo hicimos. Estamos esperando que la Federación nos radique esos dineros para que nosotros podamos cubrir ese adeudo que tenemos con ellos. Y es la razón por la cual ellos están en huelga. Expuso que las pláticas con los inconformes se han mantenido para tratar de encontrar soluciones y detener la afectación derivada de la inactividad a nivel estatal. Explicó que el recurso que se les adeuda es por 12 millones de pesos y según sus proyecciones, esto podrá saldarse a más tardar el próximo lunes, cuando el dinero llegue a las arcas del ICADMI. Son más o menos, haciendo como a 12 millones lo que tiene que ver el aguinaldo y la prima vacacional. Pero recordemos que a nosotros también los sindicatos nos salen en 25 millones de pesos, tenemos dos sindicatos. Entonces los derechos que los anteriores directores o gobernadores les otorgaron a ellos, eso cuesta 25 millones de pesos y eso no lo reconoce la Federación. Eso le corresponde al Estado aportar esos dineros. Con imágenes de Iván Casimiro e información de Uriol Morales, Agencia Cuadratín.